El medicamento que viene casi siempre es malo, es un medicamento elaborado también con plantas y eso, pero no tiene la calidad que tienen los medicamentos que venden en la shopping por divisa, que esos sí son más efectivos cuando se tiene el dinero, que es bastante caro, medicamentos de 20 y pico, 30 dólares, que no llegue un salario de un campesino. El sistema de salud no ha sido prioridad para ellos, para ellos la prioridad es su bolsillo. El sistema de salud en Cuba, imagínense que en Cuba no hay ambulancias, las ambulancias están pésimas, Muchas veces los pacientes mueren ahí por falta de ambulancia, porque la ambulancia no aparece, cuando no hay goma, no hay combustible y aquellos realmente a veces son 4, 5, 6 pacientes en una misma ambulancia. Había una remisión para que la dieron a las 10 de la mañana y mi abuela muere esperando una ambulancia a las 11 de la noche, sin un recurso, sin un médico pararse allí.